Bueno y ya está habilitado el carril ampliado hacia circunvalación a la altura del monumento al agua para que lo tome en cuenta la mejora forma parte de los proyectos estratégicos de movilidad según indicó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y nos lo confirma nuestro compañero periodista Alfonso Hernández Castro. Adelante Alfonso. Ah no, más bien Gustavo Castro, adelante Gustavo, buenas tardes. Saludos cordiales, buenas tardes en el estudio y amigos televidentes contarles que esta obra tuvo un costo de 1.100 millones de colones que además tiene muy contentos a los conductores que a diario transitan por la zona. Lo veremos en la siguiente información. El objetivo es mejorar la fluidez en intercambio entre la carretera General Cañas y circunvalación a la altura del monumento del agua. Los trabajos iniciaron en febrero. También va a permitir que los usuarios que ya ingresan a circunvalación ingresen de una manera más controlada. Van a tener un carril de aceleración de 600 metros donde van a tener esa oportunidad de incorporarse a la ruta. Y básicamente esperamos que la disminución de las colas de presa sea importante y que realmente el usuario sienta un efecto en ingreso a la ruta. Ahora se cuenta con una rampa de ingreso de mayores dimensiones. Dos carriles de aceleración para salir de la General Cañas hacia circunvalación. La mejora forma parte del programa de proyectos estratégicos de movilidad y seguros. Las labores cuestan 1.100 millones de colones y los conductores se muestran agradecidos. Es importante porque es más espacio, más carretera para tanto vehículo que hay y tratar de evitar un poco más las presas. Me parece que sí es importante que se elimina un poco de presa. No, no, eso lo desestresa a uno montones porque sí se siente. Por ejemplo, aquí normalmente si usted ve la autopista, siempre está, aunque no sea ahora pito, siempre está cargado. En cambio, si usted vuelve para allá ahorita, está fluido, está muy, es muy importante y eso le baja a uno el estrés también y a todo el mundo. La gente anda muy agresiva ahora y en parte es por eso. En el aeropuerto también quedó magnífico esos que cambiaron ahí. Bueno, me parece muy importante porque desahoga un poco esta salida aquí que vienen los de la pista y se hace una presa terrible ahí y ahora con esa pasada pues va a desahogar un poco más. Me parece algo bueno que ha estado haciendo el gobierno. En el sentido contrario de circulación se realizan obras similares para salir de Circunvalación hacia la General Cañas. Cerca del puente de la Rotonda Juan Pablo II se realizan obras como el traslado de la bahía del autobús, esto para liberar espacio en la vía y que sea más rápido el ingreso a Ruta 1. Además se llevan a cabo labores de tubería para canalizar las aguas llovidas. Se proyecta que las obras en la zona concluyan en la primera quincena de junio. Como lo vemos, la agilización que esto pueda proveer al tránsito en zona de Circunvalación es algo que alegra a los conductores. Sin embargo, ellos mismos decían que esperan que esto no sirva para que otros conductores sean imprudentes como en muchos casos. Es la información que tenemos, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario Indirecto. Volvemos al estudio con mucho más.